El área de la puntería, los tótems, hay que derribarlos en día de hoy, todo un reto en la línea de la verdad. 8 a 6 la pizarra mantiene la diferencia el equipo azul y a continuación, por el equipo es rojo, ya mirá Peña y por el equipo azul Ana María Parra. Concentradas, listas, 3, 2, 1, allá vienen. Dos grandes atletas, Ana María Parra de la quinta temporada, Yamilet Peña de la cuarta, aquí en el Todos Estrellas, recta final. Todos los atletas concentrados, poco a poco se reduce el universo de atletas, esta semana se retira una mujer de la competencia, el día domingo. Te fuiste, venga y no te pierdas, esa es la niña, no te saltaste, venga. Más rápida Ana María hasta el momento en el recorrido. Últimos metros, escuchando Yamilet casi se cae, casi se cae. Y aquí llega Ana María, le decía Chuy, tienes una ronda de lanzamientos totalmente sola para ti. Ya llegó Ana María, ya colocó dos tótems. Llega Yamilet, comienza a lanzar, ya coloca el primero, está buscando nada más y nada menos que el séptimo punto, estamos iguales, les quedan tres tótems a cada una. Lanza Ana María, concentrada, enfocada, el brazo como un pendiente. Coloca otro, Yamilet también, estamos iguales y les quedan los mismos tótems. Falta ese, tiene que ir aquí y abajo. Falla Yami, Ana María también, golpea en la base. Falla, vuelve a fallar, se queda corta en el lanzamiento. Lo sabe Yamilet, falla. Están iguales, lanzan a dos. Derriba Ana María, por otra victoria. Ana María y Yamilet también. Yamilet lo puede liquidar, Yamilet puede acercar al equipo rojo. Yamilet, 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 Yamilet. Allí está, séptimo punto del equipo rojo, se acerca, se acerca Yamilet Peña, 8 a 7 la pizarra. Nuevamente, a un punto del empate el equipo rojo y el tiempo de Yamilet, 1 a 33. Se acerca el equipo rojo en el marcador, a un punto, 8 a 7 la pizarra, favorece el equipo azul a continuación, Javier Sintrón contra Elias tirado. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga papi, venga! Batalla importante para Elias tirado que está buscando el noveno punto del match point. ¡Eso es papi! Un abrazo a toda la familia Exatrón, aquellas que están en un clima frío. Así como lo escuchan en las bajas temperaturas, aquí les enviamos un poco de calor, de adrenalina, de emoción. Hoy todos los atletas del equipo ganador se llevan una medalla de salvoconducta. ¡Ebrícale, ebrícale, ebrícale! Varios los atletas que en este momento en la competencia tienen una medalla en el equipo azul, Chuy Almar. Johnny Magallón tiene dos medallas, Katherine, Yamilet, Javier y Viviana tienen una. ¡Excelente papi, esa es, esa es! Ese es el número de medallas que se han repartido en el All Stars, todos estrellas. ¡Excelente papi! Llega Elías al área de la puntería, llega Javier, todos concentrados, estamos iguales. ¡Excelente, Javier! ¡Ese es el Tarzana! ¡Quedó guindando! ¡Ya los coloca nuevamente en posición! ¡A los tuyos, a los tuyos! La segunda victoria del Díaz sonríe y el reconocimiento del Díaz tirado, escuche bien. ¡8 a 8 la pizarra y el tiempo de Javier, 1 a 22! ¡A los tuyos, a los tuyos, a los tuyos, a los tuyos! ¡A los tuyos, a los tuyos!